Bien, ya estamos de regreso aquí en Paranorte y obviamente estamos en época veraniega, así que evidentemente nos provoca pasar un día en la playa, pero cuando vamos a ese lugar lo que más nos preocupa es la seguridad, sobre todo al momento de darnos un chapuzón en el mar, pero ya no tenemos de qué preocuparnos porque la unidad de salvataje de la policía ya está operativa, así que vamos a ver con el trabajo que ellos ya están realizando. Comenzó la época donde las playas empiezan a ser visitadas con mucha más frecuencia y a la vez también ha empezado el trabajo vigilante y silencioso de los salvavidas de la Policía Nacional. Bueno, con relación a las playas litoral amallecano, Pimentel, tenemos nueve playas en Pimentel, aparte tenemos la playa propiamente dicha de Puerto Éten, San José, Monsefú, Lagunas en Mocupe, esas playas van a ser cubiertas por todo el personal de Zavalvidas. La sección de salvataje pertenece a la unidad de servicios especiales y desde el 20 de diciembre ya están dando el servicio en las playas de Lambayeque para tranquilidad de todos los veraneantes durante los siguientes meses de calor. La preparación consiste en técnicas en el medio acuático, así como también tenemos charlas sobre primeros auxilios que nos ha brindado la sanidad de la región policial chiclayo y entrenamiento más que todo en piscina y en mar también lógicamente. ¡Víctima a las 11! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Nunca es malo conocer o recordar las recomendaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.